Con la injusticia del mundo fue condenado a morir Con una cruz en su espalda y así lo hicieron seguir De él se burlaban porque no reconocían que él era el hijo de Dios Sin piedad le escupían, cayendo al suelo, le tiraban con piedras Él se levantaba pues ya tenía una meta y mucho más aguantó Así se vino a entregar como el cordero de Dios el sacrificio final Él estando en la cruz, agotado con sed, no les hacían con agua, le dan vinagra a beber Aguantando el dolor, si pecado en su corazón fue más fuerte era su amor Y aún así nos perdonó Todavía no entiendo como existe gente que quiere vagar por la vida sin él Es que es muy cierto eso que se dice que no hay perro ciego que el que no quiere ver Por nuestros pecados fue crucificado y solo por amor a ti él aguantó el dolor Pero ni la muerte pudo detenerlo Cuán grande es su amor que a la muerte venció Él resucitó Él resucitó Qué fácil es decir que yo amo a Jesús De la boca pa' afuera sin el peso de la cruz Pero eso sí se te olvida cuando alguien te enfogona Si alguien a ti te lastima, alguien que tú no perdonas Si por mí fuera de la cruz yo te bajaría Te sostuvieras en mis brazos y tus heridas pesaría Por tanto rato a tu rostro miraría Y perdón con el corazón padre te pediría A mis espaldas yo pondría tu cruz Para tratar de comprender lo que sentiste tú Se le escupiría golpeado por la multitud Aguantar la humillación como lo hiciste tú Todavía no entiendo cómo existe gente que quiere vagar por la vida sin él Es que es muy cierto eso que se dice Que no hay pero ciego que el que no quiere ver Por nuestros pecados fue crucificado Y solo por amor a ti él aguantó el dolor Pero ni la muerte pudo detenerlo Cuán grande es su amor que a la muerte venció Él resucitó Él resucitó Su muerte me dio vida y vida en abundancia Versus otros son mis ansias Reconocí que morir en Yeshua es ganancia Que lo que hace aquí también lo hace en Francia Su poder es tan inmenso para él no hay distancia Su muerte no fue el fin sino el inicio de redención Él restableció con el padre esa conexión Su sangre fue la que limpió la contaminación Haciendo parte de su pueblo una nueva generación Somos real sacerdocio Linaje escogido comprado por la sangre de su hijo Entonces porque tú quieres vivir sin él Él paga el precio para que vida tú puedas tener Todavía no entiendo cómo existe gente que quiere vagar por la vida sin él Es que es muy cierto eso que se dice Que no hay perro ciego que el que no quiere ver Por nuestros pecados fue crucificado Y solo por amor a ti él aguantó el dolor Pero ni la muerte pudo detenerlo Cuán grande es su amor que a la muerte venció Él resucitó Él resucitó Al tercer día La muerte venció Se levantó de los muertos para darte vida Acceso directo al trono de la gracia Ven acércate Que todavía hay tiempo Gasson Records